La UTV presenta un informe especial Es crítico, es un proceso bastante pesado Y bastante triste para los familiares Ver como un familiar querido, bastante cercano Va decayendo poco a poco por lo que son las quimioterapias La verdad fue una experiencia un poco triste Yo estaba un poco pequeño todavía Ver a mi mamá que era, que poco a poco quedaba sin pelo Cada día un poco más de caída Y circunstancias que en el día a día de ella no solventaba como anteriormente Pero gracias que ella siempre ha sido una de las mujeres Que está pendiente de sus chequeos médicos Está pendiente de que, ah, tiene tal examen pendiente, ahí va Entonces la detección temprana sobre el cáncer de mamá Es fundamental para prevenir, llegar a un nivel, a un estadio bastante crítico La prevención de lo del cáncer de mamá es la clave Es la clave para evitar llegar a circunstancias deplolables O la muerte en estos casos Que gracias a Dios, pues mi madre es sobreviviente Y pues invito a toda la población A que esté pendiente siempre de sus chequeos médicos Siempre estar constantes con sus revisiones Y si en caso de tener algún antecedente familiar Estar pendiente de sus niñas e incluso de varones Nunca hay que descartarlo Y estar siempre pendiente de cualquier cambio que uno note en sus mamás Estar siempre con su médico chequeándose rutinariamente, paulatinamente también Y pues eso, invitarlas a que no descuiden su salud Su salud es importante Recuerden que ustedes están primero antes de cualquier enfermedad Este fue un informe especial de la UTV Pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras